bien a todos una vez más muy buenos días estamos en ciencia de los materiales estamos revisando trabajo con metales no como se procesan los metales como se trabajan los metales llevamos análisis vamos a hacer el análisis del esfuerzo de deformación en este en este tipo de trabajo no se olviden todos por favor vamos a tomar en cuenta el desarrollo de la actividad ya ahora observamos la parte matemática vamos a ver entonces nuestra presentación cita y vámonos a nuestra ok esta es nuestra hermosa planilla la que estábamos revisando el día de ayer y aquí teníamos un detalle de todo lo que corresponde refiere a la curva esfuerzo de formación si teníamos sacar los cálculos o cálculos de fuerza de formación la curva de forma formación hemos explicado el día de ayer qué significa cada uno de estos elementos cuáles son las zonas en todo caso que están en una curva esfuerzo de formación hablando exclusivamente del ensayo de tracción si hemos visto que hay diferencia hemos visto que las zonas seis zonas elásticas plásticas zona de endurecimiento y también está ahí la zona descripción y el análisis de este tipo de comportamientos me va a permitir a mí realizar cálculos comentamos también lo siguiente hemos comentado que el comportamiento en la atracción es diferente en cada material hay una curva especial para metales otra para polímeros termoplásticos otra para elastómeros y una muy diferente para cerámicas que son los cuatro grandes grupos en materiales no obviamente aquí para atención al materiales compuestos pero los compuestos pueden tener variaciones en función de qué materiales estén compuestos los materiales compuestos vale la redundancia sí y habíamos comentado que si nosotros estudiásemos la zona no lineal no hemos dicho esto aquí estoy acá la zona no lineal estaríamos sin serios problemas porque necesitamos un esfuerzo inicial necesitamos tomar en cuenta la deformación y algunos coeficientes como el coeficiente de endurecimiento por deformación que no vamos a poder determinarlos de forma directa porque cada material tiene un comportamiento muy diferente para facilitar y como sabemos que hay que trabajar en esta zona vamos a hablar exclusivamente de la ley de juco que radica en la zona elástica y es esta que estamos viendo acá dice el esfuerzo al módulo de elasticidad por la deformación esa es la base del estudio que hacemos en la deformación o transformación en metal sí bien a ver entonces qué más hemos comentado el día de ayer vámonos un poquito más arriba o que habíamos comentado que existen ecuación citas no la primera ecuación decíamos que era el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área esto vamos a ampliar un poquito para que podamos ver lo mejor y cuál es el objetivo entender el concepto de esfuerzo a muy bien parte de este concepto yo voy a pensar que este es el cuerpo sobre el cual yo voy a ejercer una serie de fuerzas y las fuerzas se aplica en una cara esta cara puede ser de sección cuadrada o de sección circular el área puede ser cuadrada como en este caso o el área puede ser circular como en este caso no entonces el área yo puedo calcularla porque ya tengo las ecuaciones de las áreas y es sencillo no es complicado qué pasa cuando trabajamos con la parte de la fuerza ahora vamos a hacer ese tema hay un control también que el esfuerzo no es nada más que la variación de las longitudes sobre el octubre inicial teníamos acá y comentábamos decíamos cuando jalamos una probeta esta es la probeta inicial no es cierto la probeta inicialmente tenía esta formita sí y que cuando jalamos esta probeta vamos a estirarla en el eje de las 10 la probeta se estira en el eje de las 10 pero se acorta en el eje de las x esto por el principio de conservación de materia que dice la materia no se crea ni se destruye sólo se transforma entonces la materia que está creciendo en el eje de las 10 obviamente se está disminuyendo en el eje de las x y eso lo analizamos como una deformación la deformación del eje y es igual a la longitud inicial esta longitud hoy hacemos cálculos ya para esto longitud final que vendría a ser el celestito menos longitud inicial que vendría a ser el azulito dividido entre la longitud inicial que se te solicitó así hallamos la deformación en el eje y ojo la deformación puede hallarse de forma porcentual es decir el resultado si hay que ponemos el resultado se puede presentar presentar como porcentaje ah ya muy bien entonces para que no sea adimensional decimos la deformación es un 13 por ciento que se yo en el eje y y un 10 por ciento en el eje x etcétera 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 wow aquí vamos a tener una pequeña observación ahora alguna forma de poder relacionar la deformación en el eje x porque aquí hemos visto que una vez más no está probé tita se analiza en el eje en el eje exclusivamente en el eje y cuando yo estiro la probeta y esto disminuye a muy bien entonces existe una relación de proporción de deformación en el eje y en el eje x claro tiene que ver una relación mientras calma en el eje y de manera proporcional tiene que reducirse la dimensión en el eje x si yo de forma en el eje y la relación de proporción tiene que decirme cuánto se va a deformar en el eje x y es lo mismo si ojal en el eje x tiene que haber una deformación en el eje y también esta relación de proporción como se conoce a muy bien se conoce con el nombre de coeficiente de poisson o coeficiente de poisson veces el nombre con este es poisson porque este es francés paso pero que tú digas coeficiente de poisson está muy bien aquí como pueden observar en esta imagen vamos a un poquito más ampliarla cuando yo estoy estirando por los costados obviamente se está reduciendo no es cierto en esta sección se está siendo más pequeñita este es el coeficiente de poisson se representa como una vez chica o como la variable mío mío sí y lo que nos hace es relacionarnos dice el coeficiente de poisson es igual a menos la deformación en el eje x sobre la deformación en el eje y también puede ser igual a menos la deformación en el eje y sobre la deformación en el eje x dependiendo mucho pero la deformación en el eje y sobre el eje z a allá esto depende mucho en qué eje estemos realizando el esfuerzo para deformar la prometida si vamos a quedarnos con este pequeñito que tenemos acá a ver voy a tratar de hacer la favorita este este es el primero que vamos a estudiar y lo voy a aquí a ampliar este es el que vamos a manejar y ampliar es inicialmente vamos a estudiar es ya lo ponemos aquí a un costadito muy bien y vamos a decir que el coeficiente de poisson es igual a la deformación menos negativo por si acaso deformación en el eje x sobre la deformación en el eje z o en este caso también en el eje y si en el eje y vamos a tomar en cuenta ese valor bien muy bien entonces ya asumiendo ese valor sabiendo nosotros que es el coeficiente de poisson no o el módulo de poisson hay también algunas relaciones bastante interesantes que también nos vamos a estudiar sí porque vendría a ser el módulo de poisson la relación entre lo que dice acá a ver aquí vamos a ver esta relación sí que dice es el negativo menos la deformación transversal que es en el eje x sobre la deformación axial que es en el eje y eso está tomando en cuenta la pregunta que hacemos ingeniero a ver alto 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 no voy a confundir este coeficiente de poisson es una constante sí constante ah muy bien sí a muy bien entonces aquí vamos a decir lo siguiente y empleamos un poquito esto para que quede claro y comérzcula todo en la deformación le dio yo ya en la deformación sí el coeficiente de poisson de poisson ojo el coeficiente de poisson es una constante constante para cada material. Ah, ok. ¿Con esto qué estamos queriendo decir, ingeniero? Que este valor, existe una tabla de valores de mu, o coeficiente de Poisson, para cada material. Hay un coeficiente de Poisson que lo que hace es medir la relación de deformación en el eje X respecto al eje Y o al eje Z, ¿no? Para el acero, para el aluminio, para el latón, etc. Etcétera, etc. Ah, ok. Entonces, si yo voy a pensar en deformar, si yo digo una vez más, ¿no? Voy a deformar esta probetita, estoy jalando la probeta acá, la estoy jalando en el eje Y, y en el eje X se está deformando, va a haber un valor, ¿no es cierto? Como vemos acá, va a haber un valor propio, dependiendo mucho si lo que estamos deformando es acero, sí. Sí. Ese valor es un poco diferente si lo que estamos deformando es bronce, sí. Ah, y si fuese plata, también. Es decir, que el coeficiente de Poisson tiende a tener valores diferentes en función a qué material estamos deformando. Ah, interesante. Ya. A ver, entonces, antes de hablar del módulo de elasticidad, que ya lo habíamos mencionado el día de ayer, como ya sabemos que es el módulo de Poisson, ya sabemos que el módulo de Poisson está seleccionando la deformación en el eje X sobre el eje Y, o la deformación en el eje Y sobre el eje Z, como dice acá, pero ya sabemos nosotros, acá esto vamos a ponerlo biencito, ¿no? Es la deformación en el eje X sobre el eje Y, ese es el coeficiente de Poisson, y es una constante para cada material. A ver, empezaremos en algunos ejercicios, pero para entender los ejercicios que vamos a leer, analizaremos una vez más esta ecuacióncita. Ok. Vámonos acá y analizamos esta ecuación. El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, vamos a empezar primero con esta ecuación, porque esta es bien sencillita, pero la vamos a ver ambas, ¿no? Obviamente para llegar a la ley de Hooke. Muy bien. Empezamos entonces con esta ecuación. El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Ok. Vamos a ampliar un poquito esto para que se vea mejor. Ahora sí. El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, analizaremos qué es la fuerza. De inicio, ¿de dónde viene la fuerza? ¿Cómo puedo yo hallar la fuerza? A ver, y pregunto aquí, estimada Mari, ¿tú sabes en qué unidades se mida la fuerza? Cinco, Mari a las cuatro, Mari a las tres, Mari a las dos, Mari a la una. Nada. A ver, vamos a preguntar, estimado Marco, ¿tú sabes en qué unidades se mide la fuerza? Tres, dos, uno, listo. Atentos, por favor. ¿En qué medimos la fuerza? La fuerza se mide en Newton. Y el Newton es kilogramos multiplicado por metros sobre segundo cuadrado. Ese es el Newton. Kilogramos metros sobre segundo cuadrado. A ver, a ver, ah, esto desde el punto de vista del sistema internacional. porque si fuera el sistema americano es otro el comportamiento. Pero bueno, para eso hay equivalencia. No vamos a complicarnos por el momento en ese tema. A ver, entonces, para que se entienda un poquito, ya, vamos a procurar nosotros concentrarnos. Vamos a medir, a calcular ya, en este caso, la fuerza. Vamos a aprender a calcular la fuerza. Vamos a poner que tenemos acá, esto lo vamos a copiar acá, lo vamos a, a ver, ok, lo que tenemos acá, vamos a poner que es una pequeña balancita, oh, que es una balancita, esta balancita. Y sobre esta balancita vamos a poner a una persona, ¿sí? Vamos a poner a una, una, una damita, ya, una mujer, sí. Una damita, muy bien. Ponemos una, la imagen de una mujer, una damita, ya, eh, bastante, ya, vamos a poner esto, ¿no? Una imagen cualquiera. Ah, ya, esto vamos a poner, esta es una imagen bastante más, más práctica. Ok. Tenemos entonces esto, colocamos, muy bien, vamos a hacer más pequeñito, ok, excelente, y aquí tenemos un montón de damas a las cuales les vamos a medir cuánto es la fuerza que ellas están provocando en esta balancita. ¿Sí? Atentos, por favor, porque voy a empezar a hacer consultas. Muy bien. entonces tenemos acá, vamos a medir el primer caso, aquí tenemos un caso, eh, a ver, a ver, ahora sí, ya. Tenemos la primera voluntaria, medimos acá, excelente, la vamos a poner sobre la balancita, muy bien. Agarramos, la ponemos sobre la balanza y vamos a ver cuánto es, en este caso, la fuerza que está ejerciendo. Ya, muy bien. Estimada Mari, ¿cuánto es que tú estás pesando actualmente? Cuando vas a la balanza, ¿cuánto mide? María Launa. 69. Ya, listo, entonces, 69, ¿qué? Kilogramos. Eh, muy bien, 69 kilogramos. Ojo, este valor, a ver a todos, atentos, por favor, los 69 kilogramos es el valor de la masa, la concentración en masa está diciendo que es 69 kilogramos, en este caso, este es el caso de esta dámita, ¿no? Tenemos acá 69 kilogramos. Ok, ojo que vamos a aprender a medir la fuerza, ¿no? Pero, esa es la concentración másica, yo necesito calcular la fuerza, la fuerza en este caso es el peso. Pregunta, estimado Edmar, ¿cómo mido el peso de esta persona? ¿Cómo mido el peso? Porque el peso va a tender a ser es lo mismo que la fuerza, es decir, ¿con qué fuerza esta persona está concentrando, ¿no? tu masa en este caso en la balancita. ¿Cómo mido el peso, estimado Edmar? Edmar. Sería, a ver, tal vez como la romana, la romana se mide por peso, contra, hace una contrafuerza. Ya, atentos por favor, para calcular el peso lo que voy a hacer yo es lo siguiente, voy a tomar en cuenta los 69 kilogramos y voy a multiplicar, ¿qué? La acción de la fuerza de la gravedad, 9.81 metros, ¿no? Aquí es metros sobre segundo cuadrado. Ah, ok, ¿qué estamos diciendo? Que para poder calcular nosotros el peso o la fuerza que está ejerciendo esta persona en este punto, en la balanza, tengo que tomar en cuenta la gravedad. Entonces, la fuerza, ¿no? Aquí, la fuerza que está generando esta damita con una masa de 69 kilogramos, ¿cuánto sería? A ver, estimado, estimada Karen, ¿cuánto es? 5, 4, 3, 2, 1, ¿cuánto es la fuerza? 676.89 Newton. ¿Verdad? ¿Es así, Iván? Sí, sí, es así. Excelente, muy bien. Gracias. Este es el valor entonces. la fuerza, ojo, aquí vamos a poner, la fuerza con la cual está trabajando o la fuerza que está ejerciendo acá es de 676.89 Newton. Eso es lo que está ejerciendo. Ah, ya. Entonces, a cualquier masa yo puedo calcular el peso, o en este caso, la fuerza que va a ejercer en este punto, sí, absolutamente, a cualquier, a cualquier masa. A ver, vamos a agarrar, a pedir otra voluntaria, traemos otra damita acá, muy bien, una damita que es un poquito más altita, ya, ok, tomamos en cuenta esta damita, vamos a hacer a un lado sus compañeritas, listo. Ojo, ahorita vamos a entrar ya a los conceptos en metales, ¿no? Gracias por participar, lo hacemos a un lado, vamos a colocar, lo vamos a reducir de tamañito para que pueda ingresar a la balanza, ok, muy bien, ingrese, ingrese, gracias, gracias, listo, ya. A ver, estimado Iván, teniendo como referencia 69 kilogramos, esta damita pesaba 69, esta damita ¿cuánto pesará? ¿Qué dirías tú? Inge, por la altura yo diría que aumentaría su masa, ¿cuánto? Calculando, 72, ya, 72 kilogramos, está muy bien, listo, ¿cuánto va a ser la fuerza que ejerce? A ver, un cacho, muy bien, todos calculen, ¿cuánto va a ser la fuerza que ejerce? ¿sí? ¿Será los mismos 676? No, ¿verdad? Ese dije 706.32. Muy bien, 706.32 Newton. Newton, ojo, ya saben, el Newton es kilogramos metros segundo cuadrado, ¿no? Sí. Ah, excelente, entonces, así es como calculamos la fuerza de cualquier cuerpo. Yo tengo un lingote, ya vamos a agarrar aquí un lingotito, y vamos a suponer que es un lingote, en este caso, de hierro, un lingote de hierro, ¿no? Ah, uy, pero yo en el caso del lingote de hierro, yo no necesitaría incluso pesar, tal vez incluso solamente tomando en cuenta la densidad, podría yo calcular cuánto es, en este caso, la fuerza que está ejerciendo. Pero como estamos haciendo ejercicios, vamos a poner en cuestecito, vamos a hacer más grandecito, ponemos acá el lingote, ok, ese lingote está bastante grande, lo hacemos más pequeñito, ¿ya? Listo, y vamos a poner acá, el lingote ponemos a la balanza, ahora sí. Asumimos otra vez el valor, listo, gracias por participar, vaya con su compañera, ponemos acá el lingotito, y resulta que este lingote tiene un peso de cuánto, a ver, el lingote está pesando, Edmar, atención por favor, el lingote está pesando 178 kilogramos, ¿cuánto va a ser la fuerza que va a ejercer ese lingote? Edmar, ¿va a ser los mismos 706.32? 1746.18 newtons. 18 newtons, excelente, ¿no? Entonces, una vez más, absolutamente de cualquier material, cuerpo, nosotros podemos calcular la fuerza que este cuerpo está aplicando en este punto, en este caso, se está concentrando sobre esta balanza, ¿alí? Sencillo, miren, muy sencillito el poder calcular la fuerza, ¿ya? Ok, excelente. ¿Cómo medimos el área? Uy, para el área ya sabemos que el tema es sencillo, la medición del área, en este caso, conviene hacerlo en metro cuadrado, depende mucho de la sección, ¿qué sección vemos? cuadrado, circular, rectángulo, etcétera. A ver, aquí vamos a ampliar nosotros esto, esta tablita, y para todos, ya sabemos cómo podemos calcular, ¿Es cierto? es más, hay tablas, cuando yo entro a las redes y digo, me pregunto, ¿no? Tablas para cálculo de áreas, aquí está para el cuadrado, ahí dice, esto es LL, el área es L por L. Cuando tengo un rectángulo, aquí tengo altura base, el área es la base por altura, ¿no? Es decir, esto por esto, es bien sencillito, el área del triángulo, aquí tengo este triangulito, es base por altura dividido entre dos, ¿no? Esta es la base, todo este es la base, esta es la altura, y digo, base por altura dividido entre dos, así calculo el área, ¿no? Y así absolutamente para todos, el que más me interesa ver es el del círculo, el del círculo, el área es, el área es pi, el cuadrado, ¿no? Entonces, sin necesidad de complicarme mucho, yo puedo calcular ya, porque en esto ya existen ecuaciones, yo tranquilamente ingreso a la red y puedo calcular, ojo, obviamente debería saber de memoria algunas áreas, ¿no es cierto? El área más fácil de saber es la del cuadrado, a ver, ¿qué vamos a poner? El área del cuadrado, ¿a qué es igual? El área va a ser igual a, si el lado del cuadrado, digamos, es A, decimos A, por A, bis, facilite. El área del círculo, ¿a qué es igual, estimado, Pavón, papá, a ver, bis, ¿a qué es igual el área del círculo? El área del círculo, ¿a qué es igual? Con la radio, pi por radio. Exacto, a ver, pero ya, pi tiene un valor, sí, le ponemos el valor, tres, dos, dieciséis, nueve, por el radio, pi por R, aquí ponemos R, R al cuadrado, ¿no? Este es el, ojo, estos valores ustedes, estas ecuaciones ustedes ya tienen que conocer, tendrían que, este es de conocimiento ya bastante por decir, ya ni siquiera técnico, es un conocimiento muy popular, ¿no? Cualquier persona tendría la capacidad de saber esto. ¿Y de qué depende? Simplemente de cuánto tú quieras mejorar tu conocimiento, nada más, ¿no? Bien, entonces, este es el área del cuadrado, el área es A por A, del círculo es 3.14, que es lo mismo que pi, ¿no? Por el área del cuadrado. En el caso del rectángulo, el área es igual que el del cuadrado, es el mismo A por A, pero obviamente uno de los lados no es lo mismo, entonces A por B, ¿no es cierto? Así, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ya, entonces, hasta este momento ya sabemos cómo podemos calcular la fuerza, sí, para la fuerza, solamente voy a multiplicar la concentración de la masa, que está en kilogramos, por la gravedad, y ya tengo el resultado de la fuerza. El área lo calculo de esta manera, a ver, de forma rapidita, haremos aquí un pequeño ejercicio para todos, ¿no? Ahora sí, ampliamos un poquito, esto lo ponemos acá, muy bien, y decimos, yo tengo un cuadradito, aquí voy a insertar, vamos a insertar aquí un cuadrado, de forma rápida, insertamos un cuadrado y un círculo, primero insertamos el cuadradito, aquí está, un cuadradito, aquí un cuadrado, muy bien, y también vamos a insertar un círculo, aquí está el círculo, muy bien, aquí está, un poco más pequeñito el cuadrado, para que podamos ver, un poco más pequeñito el círculo, para que se pueda, listo, ojo, ampliamos entonces un poquito, para que ustedes tengan, no tengan problemas con la visión, ¿no? Muy bien, listo, aquí está, vamos a suponer que el lado de este cuadrado, es igual a 1.5, ya, aquí, vamos a suponer que este ladito, es 1.5, acá en este cuadrado, es 1.5, y este es 1.5, porque es un cuadrado, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el área? Vamos a copiar esto, y decimos aquí, El área va a ser igual a cuánto, va a ser igual a 1.5, en este cuadrado, vamos a suponer que está, como dijimos que está en metros, suponemos que está en metros, ¿ya? En metros, por, 1.5 metros, muy bien, ¿cuánto va a ser el área de ese cuadrado? Estimado Luis, ¿cuánto sería? 1.5 por 1.5, ¿cuánto te estaría dando el área de este cuadradito? 2.25, sí, muy bien, entonces, el área, viene a ser a, 2.25, aquí ponemos, entonces, ¿no? El área va a ser igual, aquí, el área, va a ser igual a 2.25, ¿qué cosa Luis? 2.25, ¿qué? Metros, metros cuadrados, exacto, metros cuadrados, no son metros simplemente, son metros cuadrados, porque estoy multiplicando esto, por esto, ¿no es cierto? Aquí digo, metro por metro, metro por metro, me da metro cuadrado, esta es la unidad clave, en este caso, del área, metro cuadrado, puede ser centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, micrometro cuadrado, kilómetro cuadrado, etcétera, pero cuando hablamos en este caso de esfuerzos para ya poder calcular el módulo de pasomos, etcétera, etcétera, nos conviene que sea siempre metro cuadrado, ¿no? Listo, a ver, otro ejemplito facilito, tenemos acá un círculo, ¿no? Y resulta que el radio de este círculo, el radio, aquí ponemos, resulta que el radio, aquí está, el radio, va a ser igual a, vamos a hacer, 2.5 metros, de este, de este círculo, ¿no? El radio es 2.5 metros, entonces, el área, ¿qué va a ser igual? Ponemos acá, vamos a ver, lo vamos a poner a este ladito para que se vaya a un costadito, etcétera, ¿no? Entonces, el área va a ser igual a, ¿qué? 3.1416, que es el valor de pi, multiplicado por el radio al cuadrado, en este caso, el radio va a ser, 2.5 metros, pero todo al cuadrado, ¿cuánto es el valor, papá, estimado, a ver, estimada Karen, ¿cuánto es el valor? Para esta área, el área del, del círculo, aquí es igual, ¿va a ser 2.25 metros cuadrados, o cuánto sería? Karen a la una, Karen a las dos, Karen a las, listo, nada, no hay Karen, Mari, ¿cuánto es? 19,64 metros cuadrados, 19,64, sí, excelente, muy bien, el área, aquí decimos, que es igual a, 19,64, sí, está bien, 19,64 metros cuadrados, listo, sencillo, ¿verdad? No es complicado hallar el área, si fuese un rectángulo, aplico lo mismo que acá, solamente que aquí va brevemente su valor, no es complicado, esto para que tengan en cuenta, mire, hemos hallado de forma rápida, el área del cuadrado, el área del rectángulo, ahora sí, vámonos a aplicar esto, a las mediciones de esfuerzo, vámonos a ver ahora sí, el tema de esfuerzo, el esfuerzo, ¿en qué se mide? En pascales, en pascales, a, Newton, metro cuadrado, a ver, a ver, recordamos un poquito, ¿por qué ingeniero? Claro, pues aquí está, aquí está de forma clara, que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, y entonces, ¿por qué decimos que aquí esto está en pascales, lo colocamos acá? Pues justamente por esto, por esta ecuacióncita, que me dice que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, claro, si la fuerza, tomando en cuenta ya lo que tenemos acá, vamos a colocar esta flechita acá, si la fuerza se mide en newtons, y el área en metro cuadrado, newton metro cuadrado, me va a dar pascal, ¿no? Eso ya es obvio. Sabemos acá entonces nosotros que, aquí está, que en este caso la fuerza la mide en newton, ¿no? ¿Qué decimos? Newton. Aquí es lo mismo n, ¿no? Y en el caso del área se mide en metro cuadrado, aquí tenemos metro cuadrado. Ah, entonces, newton sobre metro cuadrado, aquí, se supone que este es newton, vamos a borrar, nomás estito, ¿sí? se supone que newton sobre metro cuadrado, aquí está newton metro cuadrado, me está dando la unidad de qué, eso me está dando la unidad de, es un pascal. Pascal, así se mide pascal, ¿no? Sí, pascal. ¿Ok? Así entonces es como yo puedo medir el esfuerzo, el esfuerzo se mide en pascales. Mucho cuidado. Entonces, es sencillito hallar el esfuerzo en pascales, ah, puedo hacer entonces megapascales, gigopascales, etcétera. A ver, hagamos entonces un ejemplito de esa partecita, veamos acá, nos vamos a hacer un poco más pequeñitos, y vamos a suponer lo siguiente, atentos todos por favor a este ejercicio. Quiero calcular, ahora sí, esto lo voy a poner de un colorcito, porque estos son los elementos que voy a evaluar. Voy a evaluar los elementos que están pintados de amarillo, este, y este que va a estar pintado más que de amarillo, que esté pintado de verde. Muy bien, voy a analizar estos dos elementos. Voy a analizar el esfuerzo que se va a aplicar sobre estos elementos, ¿no? Entonces resulta que este elemento, aquí está sujeto, ¿a qué? a un peso, acá hay un, uy, uy, aquí una masita, ¿no? Y esta masa resulta que está pesando 245 kilogramos, listo, a ver, entonces esto vamos a poner para que se vea bien, lo vamos a poner en qué, en un colorcito, alta, negrilla, y un poquito, listo, este es ese. La masa entonces, 245 kilogramos, de este cubito, bueno, más que cubo puede ser, qué sé yo, una pesa, etcétera, ¿no? Y este otro, resulta que está pesando, ¿cuánto? Este está pesando 350 kilogramos, ok, este está pesando 350 kilogramos, igual lo ponemos en esto y en esto, ¿no? 350 kilogramos acá, y este 245. Este va a estar sujeto acá, está sujetado a esta base de aquí arriba, Está bien sujeto, este también está bien sujeto a esta. Ah, ya. ¿Qué dato necesito? Necesito saber cuánto es los valores de esta sección, Ah, este será un cuadrado, un rectángulo, entonces para eso vamos a decir aquí lo siguiente, datos, datos, ¿no? En principio, esta va a ser la sección de un rectángulo, ¿ya? Aquí el lado A va a valer, vamos a decir, 0.25 metros, ¿sí? 0.25 metros. El lado B va a medir 0.15 metros, listo, este, ¿no? Para este otro, como es un, en este caso, es un círculo, entonces decimos aquí que el radio va a ser igual acá, a 0.12 metros, ¿ya? 0.12 metros, wow, entonces unas barras, es una barra cuadrada, es una barra circular, este 0.12 metros, el radio de esta acá, ¿no ve? El radio que está acá, ok, y estas están sujetas, están soldadas, a una barra metálica que está suspendida así, entonces, estas, que están soldadas, van a ser cargadas, esta está soportando 350 kilogramos, y esta 245 kilogramos, la pregunta que nos hacemos aquí, calcular el esfuerzo, ¿cuánto será el esfuerzo? En ambos casos, ¿no? ¿Cuánto será el esfuerzo? En ambos casos, estamos preguntándonos. Bien, a ver, entonces, para resolver esto, lo primero que hago, ¿qué es? Obviamente voy a recordar mi ecuacioncita, digo, ah, ya, facilito, tengo que entender que, para hallar los esfuerzos, tengo que saber que el esfuerzo no es nada más que, es la fuerza sobre el área, listo, muy bien, uy, ¿cómo calculo la fuerza? ¿Cómo calculo el área? A ver, y nos concentramos entonces en este primer caso, caso 1, ya, aquí vamos a ponerle, este va a ser el bloquecito, número 1, bloque 1, este va a ser el bloqueo, y le ponemos esto con negrito, ¿sí? Con un colorcito negrito, aquí está, este es el bloque 1, muy bien, y este va a ser el bloque 2, ¿sí? Así de sencillo, el bloque 2, lo ponemos acá, igual también le ponemos en negrita, y vamos a aumentar, ok, y aumentamos también, listo, muy bien, en el caso 1, tenemos esto, en el caso 2, tenemos esto, soluciones, ¿cómo resuelvo, estimado Luis Pavón? ¿Qué hacemos para el caso 1? ¿Qué es lo primero que haces? Vamos a sumar, perdón, perdón, a multiplicar en g, ya, entonces, la fuerza, la fuerza, ahí, primero vas a calcular la fuerza, ¿verdad? Sí, excelente, muy bien, entonces, para el caso 1, aquí ponemos, para el caso 1, ¿no? Caso 1, estamos resolviendo el caso 1, excelente, sabemos que la fuerza, aquí decimos, la fuerza, ¿no está? La fuerza va a ser igual a qué, la fuerza va a ser igual, en este caso, a la masa, ¿no? Sí, la masa, por la gravedad, ¿verdad? Sí, muy bien, listo, excelente, entonces, aquí ponemos, la fuerza es igual a esto, masa, por gravedad, listo, entonces, eso va a ser igual a cuánto, ¿cuánto es la masa, Luis? La masa es, 2,403,45, la fuerza, no, la masa, ah, ya, no está en la fuerza, pero la masa, que es igual, 245 kilogramos, ¿no es cierto? Sí, por la gravedad, que es 9.81 metros, aquí decimos, ¿no? Método sobre segundo al cuadrado, listo, ok, entonces, ahora sí, papá. ¿Y qué, 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 es 2,403? Sí, 2,403,45. .45, ¿es así? Sí, listo, muy bien, papá, gracias, excelente, este es entonces el valor que estamos buscando, ¿no? El valor de la fuerza resulta que es de 2,403.45 N, muy bien, ya tengo la fuerza, entonces, ah, ya, esta P, que es la misma fuerza, aquí tenemos F solamente por conveniencia, yo sé que P, es el valor de la fuerza, ahora, el área, ¿cómo calculas el área, estimado Edmar? Tenemos que multiplicar los lados del cuadrado, en este caso, ¿no? para el caso 1, 0.25 por 1, 0.25 por 0.15. El área, entonces, sería 0.25 por 0.15, ¿verdad? ¿En qué va a estar el área? En metro cuadrado, ¿no? Metro cuadrado, sí. Entonces, ¿el área qué es igual? 0.037. 37. 37 metros cuadrados, muy bien, metros cuadrados, excelente. Entonces, acá tenemos 0.037 metros cuadrados, ese es el valor del área. Ahora sí, estimado Iván, ¿a qué es igual el esfuerzo? Entonces, ¿no ven? Aquí ponemos, aquí ponemos, aquí decimos, entonces, el esfuerzo es igual a qué? Es el peso sobre el área inicial. Ah, muy bien, es igual al peso sobre el área inicial. Entonces, ya sabiendo eso, papá, ¿a qué sería igual el esfuerzo? Aquí vamos a ver, a ver, aquí ponemos acá, listo. El esfuerzo, ¿a qué es igual? ¿La fuerza cuánto es? Es la fuerza sobre el área, eso dijimos acá, a ver, vamos a ponerle acá, en la parte inferior, muy bien, para que se vea. Listo, entonces, la fuerza sabemos que es igual a, dos mil cuatrocientos tres punto cuarenta y cinco, eso está en Newton, ¿no es cierto? Sobre el área, que va a ser igual a cuánto? Cero punto cero treinta y siete metros cuadrados. Listo, entonces, ¿el esfuerzo qué es igual, papá? Es a sesenta y nueve, sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y ocho punto diez. Sesenta y nueve mil. Cuatro mil seiscientos tres mil, perdón, y sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho. A ver, sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho punto diez. Punto diez. ¿Qué cosa? Pascales. Excelente, muy bien, Pascales. Muy bien. Eso va a ser entonces, ¿no? Aquí ponemos aquí un puntito para que, eso, no me moleste, muy bien. Esto vamos a bajarle un poquito el tamañito, para que podamos observar. Excelente. Ese es el valor entonces. El esfuerzo entonces resulta que es este. ¿No? Sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho punto diez pascales. ¡Wow! Pero son muchos números. Me conviene ponerle simplemente en qué. El esfuerzo, aquí, ¿no? Va a ser igual a qué. Inge, a mí me salió otro resultado. ¿Cuánto salió, papá? A ver. ochenta y ocho punto noventa y dos pascales. A ver, yo voy a confirmar aquí, es dos mil cuatrocientos tres, no es cierto, punto cuarenta y cinco, dividido entre cero punto cero treinta y siete metros cuadrados. A mí me salen también. Sí, está bien. A ver, sesenta y cuatro mil. ¿Verdad? Listo. Ok. Miren esto, esto está en pascales. Miren bien la comita, miren bien lo que va a pasar aquí. Ya, esto, listo. Todos ustedes. Vamos a entrar a cifras significativas. Vas a recoger esta coma, uno, dos, tres. Otra vez, miren bien, mira bien, Mari, Mari, mira bien. Uno, dos, tres. Entonces, aquí, esto va a ser, ¿cuánto? Va a ser, sesenta y cuatro punto noventa y cinco, kilopascales. Ok. Una vez más, Mari, mira, estás recorriendo uno, dos, tres. La coma se ha quedado aquí en sesenta y cuatro punto nueve. Entonces, aquí está. Aquí sería sesenta y cuatro punto noventa y cinco kilopascales. Excelente. ¿Entiende? Es así, entonces, ¿cómo calculamos el esfuerzo? Facilito, ¿no? Ah, muchachos, muy bien. A ver, ahora para ustedes, para ustedes, háganme el cálculo para el caso dos. Miren, ya tenemos aquí, hemos hecho el cálculo, lo voy a poner a eso biencito para que veamos bien lo que hemos hecho. Explico una vez más. Lo primero que hicimos para el caso uno fue calcular la fuerza. Obviamente hemos tenido en cuenta el peso multiplicado por la gravedad. Nos ha dado la fuerza para el área. ¿Cuál área? El área del loquicito que estamos pensando, ¿no? Este es un rectángulo. Dice que es A por B. Entonces, para el área hemos calculado, tomando en cuenta la ecuación de este caso del rectángulo, y el esfuerzo hemos calculado la fuerza sobre el área y nos dio 64.95 kilopascales. Ustedes hagan el cálculo ahora, por favor, realicen el cálculo para la etapa o el caso dos. ¡Gracias! ¡Gracias!